Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, abrimos la ventana hoy a dos problemas en nuestra sociedad. Con motivo de la crisis económica aumenta el índice de pobreza infantil en la comunidad foral. Hablamos de un índice muy elevado, un 24% de pobreza infantil en una comunidad que tiene ya 58.000 parados. En una comunidad en la que residen 21.000 familias que viven o malviven o sobreviven sin recursos. Es el primer tema que abordaremos hoy en Contraste. En la segunda parte de nuestro programa vamos a centrar nuestra mirada en la violencia machista. Vamos a analizar desde luego todas las denuncias que por este motivo se han cursado en nuestra comunidad foral. Más de mil a lo largo del año pasado. Son dos temas que sin duda alguna preocupan siempre. Muy especialmente hoy en una semana en la que se está hablando y mucho en Navarra de pobreza. Hoy damos la bienvenida a dos representantes de la red de lucha contra la pobreza en Navarra. Nos acompañan dos miembros de dos asociaciones que tratan precisamente de paliar esta situación. Damos la bienvenida a Miriam Gómez de la asociación Dianova. ¿Qué tal Miriam? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Sara Bea, ya pertenece a la asociación SEI, que también forma parte de esta red. Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tu compañía. Y al otro lado nos acompaña Mayder Gabilondo, ya es la responsable de UNICEF en nuestra comunidad, que también va a aportar, por supuesto, todos los datos, el análisis y la radiografía de la pobreza infantil en Navarra. Mayder, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Semana complicada, sin duda alguna. Los datos nos dejan, bueno, pues cierta sensación de escalofrío, ¿no? Más del 21% de los niños está en situación de pobreza. Es un marco difícil, Miriam. Un marco que tiene unas pinceladas que cada vez son más grises o más negras, ¿verdad?, debido a la crisis. Sí, sí. Lo que pasa es que a esos datos, yo creo que en un momento determinado sí hay que señalar, están los datos de pobreza, pero tenemos una situación que es más seria, que son todos los procesos de exclusión. A estos datos de pobreza no se llega de la noche a la mañana, sino que se ha llegado por unas situaciones a lo largo del tiempo y que están afectando a población que ya venía de procesos de vulnerabilidad o de procesos de inicio de exclusión, ¿no? Efectivamente. Sería, de alguna manera, Miriam, las consecuencias de una situación que se ha ido prolongando en el tiempo, ahora con este crack en el que nos encontramos económico, se agrava más y las cifras resultan ya estremecedoras. Sí, y muy dramáticas, pero lo traumático de verdad, y desde la red y desde nuestras asociaciones, lo traumático de verdad son los procesos que llevan a esta situación, ¿no? Porque los grandes números, siendo dramáticos y son coyunturales, por decirlo de alguna manera, hay que atajar lo estructural para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? O se palíe de la mejor forma posible. Veremos a ver y profundizaremos, por supuesto, en esta noche, cómo se ha llegado a este problema, ahora coyuntural, pero con un mal estructural de fondo, ¿no? Qué se ha hecho mal en la sociedad para alcanzar esta cota de pobreza. Sara, ¿faltan datos, sobran datos, faltan acciones, faltan prioridades por parte de las instituciones? ¿Cómo está el panorama? Pues la realidad es que desde la red de lucha contra la pobreza y otras entidades de iniciativa social no disponemos de datos objetivos, sí que ahora a través del informe con UNICEF, sí que igual ese dato nos lo van a poder dar, sí que nosotras contamos con datos desde la cotidianidad, nos encantaría tener estudios comparativos, sí que trabajamos desde la prevención, pero bueno, sí que podemos contar nuestras impresiones, y sí que las impresiones son que el hecho de que cada vez está habiendo más necesidades y igual no se está recortando, que yo considero que sí se está haciendo, pero sí que se está manteniendo la inversión por parte de la administración para abordar estos temas, y como digo desde la prevención y como bien comentaba Miriam, hay más necesidad y está el mismo presupuesto incluso recortado en ocasiones, y sí que existen acciones, como comentabas, hay muchas entidades que tenemos muchas ganas de seguir desarrollando nuestra labor y nuestra actividad, y sí que queremos colaborar con la administración pública para establecer, como decía, esas líneas prioritarias que hay que revisar de año a año, por supuesto. Iremos revisando, por supuesto, todo lo que se busca, con esa idea de todas las organizaciones no gubernamentales que están tratando de paliar esta situación de extrema o de difícil, pobreza en Navarra. Hace muy poquito presentabais además esa campaña de la declaración de la renta para marcar fines sociales y así destinar más dinero a este tipo de cuestiones. Pero si os parece, vamos a incidir un poquito más en los datos. UNICEF ofrecía recientemente, Maider, los datos de pobreza, un 21% de pobreza infantil en Navarra. Los indicadores son claros. Vamos a posicionar también Navarra respecto a otras comunidades, incluso España respecto a Europa y el mundo. Sí, bueno, recientemente hemos publicado el informe del impacto de la crisis en la infancia, donde analizamos un poco cómo está afectando la crisis a la pobreza infantil y en esta semana hemos presentado el informe de bienestar infantil de la infancia en los países ricos. Este último informe que precisamente el pasado martes presentábamos en el Parlamento de Navarra, en la Comisión de Asuntos Sociales, lo que nos viene a presentar es la posición relativa de España respecto a los países de la OCDE. La verdad es que el panorama es bastante poco halagüeño. La posición de España con relación a los países de la OCDE desde el 2008 al 2011 ha caído y estamos en la quinta posición por la cola entre los países ricos en cuanto a pobreza infantil. Y en el caso de Navarra tenemos una pobreza infantil relativa de más del 21%. Y yo creo que es importante que, digamos, que aclaremos un poco qué es el concepto de pobreza infantil relativa. Aquí no estamos hablando de pobreza extrema, no estamos hablando de población que vive con menos de un dólar al día, que es lo que hablamos de, cuando hablamos de pobreza en países en desarrollo, es de lo que hablamos. Estamos hablando de la pobreza en los países ricos, ¿no? Es otro tipo de pobreza. Es otro tipo de pobreza. Lo que nos está midiendo la pobreza infantil relativa son las inequidades que existen en la sociedad, lo que es un indicador que está muy afectado por las condiciones socioeconómicas del país o de la región donde lo estamos midiendo. La forma de medirlo es el porcentaje de niños con niños, no, perdón, el porcentaje de niños menos de 18 años que viven en familias cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué es el umbral de la pobreza? El umbral de la pobreza se calcula con el, son las, el umbral de la pobreza se establece debajo del 50% de la mediana de los ingresos nacionales, en nuestro caso, de los ingresos de la comunidad foral de Navarra. Claro, entiendo que el espectador se pierda en estos conceptos y en estos indicadores, pero para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. El umbral de pobreza infantil para España para el año 2011 era de 15.600 euros al año de ingresos para una familia de dos adultos con dos niños. Yo creo que esto, este dato nos ayuda a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Son familias cuyos ingresos no superan los 15.000 euros. Para el caso de Navarra, lógicamente, el umbral de pobreza es más alto que estos 15.000 euros porque, lógicamente, la situación económica de nuestra comunidad es diferente, ¿no? Pero, bueno, la mayoría de los niños pobres en Navarra se sitúan debajo de este umbral de los 15.000 euros anuales para una familia de cuatro miembros. Así está la situación. Luego, para llegar a final de mes, hay un 10% que tiene severas dificultades, ¿verdad? O que no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Que puede ser en el área de salud o otro tipo de gastos o urgencias que pueda haber en el hogar. Y si miramos Navarra respecto a otras comunidades españolas, Maidra, en este sentido, ¿también suspendemos? ¿Estamos en una situación más adecuada, por decirlo de alguna manera, no? Bueno, lógicamente, estamos mejor que otras comunidades autónomas porque también la riqueza de nuestra comunidad autónoma, el contexto socioeconómico, es distinto al de otras comunidades autónomas. Con lo cual, como les decía el martes a los parlamentarios, no les voy a sacar el gráfico de la posición relativa de Navarra con respecto a otras comunidades autónomas porque estamos mejor y eso nos lleva a relajarnos. Eso es. Y no podemos relajarnos. Porque la pobreza infantil en Navarra ha crecido estos últimos años y porque la pobreza infantil en Navarra, antes de la crisis, como decía Miriam, era alta. Entonces, no podemos... 17% de pobreza infantil. Y claro, en 2008, los datos que disponimos eran casi previos a la crisis. O sea que, si vemos la evolución desde el 2004 hasta el 2011, tenemos ahí un nivel de pobreza estanco desde el 2004 al 2008 y en el 2008 con la crisis empieza a aumentar la pobreza infantil. Miraremos también, por supuesto, el resto de España, como lo hemos hecho de forma somera y, por supuesto, respecto al mundo, ¿no? Porque España tiene más de un 20% de pobreza infantil, esa es la media, y solo nos superan, creo que, no sé, no de más de dos países, ¿no? Cuatro países de la OCDE. Letonia y... Eslovaquia, Estados Unidos, Lituania, Letonia y Rumanía. Bueno, nos quedamos con esos datos y seguimos profundizando, por supuesto, en esta situación. Esos datos que nos da UNICEF nos hacen pensar, ¿no? Doblemente analizar con detalle. Y, por supuesto, actuar, que es lo que estáis llevando a cabo todas las personas que estáis aquí en esta mesa hoy en contraste. Precisamente ahora, en tiempos de declaración de la renta, Miriam, presentabais una campaña para marcar la X en fines sociales. ¿Qué repercusión tendrá esa decisión que tomemos cuando hagamos la declaración o la revisemos? Pues, a ver, la repercusión es aportar fondos para seguir desarrollando actuaciones, por un lado, que palíen situaciones de pobreza relativa o de pobreza extrema, pero también para desarrollar y continuar desarrollando aquellos procesos de mejora de la calidad de vida de los colectivos que están en situación de vulnerabilidad. Que no nos olvidemos, yo sí me gustaría puntualizar, es verdad, Navarra está mucho mejor. Pero está mucho mejor, creo que no es porque sí, sino porque, aparte de su situación económica a lo largo de estos años, se ha hecho una inversión en política social que, en comparación con otras comunidades, este es el resultado que tenemos. Y ahí es donde hay que incidir, hay que seguir manteniendo ese nivel de política social, porque la política social es una inversión a medio y largo plazo. El desarrollo de servicios, el desarrollo de recursos, nos van a facilitar y nos van a posibilitar el que sigamos estando en la media europea. Navarra está también, estamos hablando de distintos índices, Navarra es de las comunidades autónomas que menor índice de desigualdad, que es otro factor importante también a tener en cuenta. España ahora mismo, en el conjunto del Estado, sus niveles de desigualdad se han disparado, mientras que Navarra está en unos niveles dentro de la media europea. Es decir, la brecha entre ricos y pobres no se ha hecho mucho más grande, que eso facilita mucho la cohesión social. Y eso, en gran parte, también es gracias al desarrollo de políticas sociales. Y en estos momentos en los que nos encontramos, donde todos son recortes, donde todos son, la inversión tiene que venir, ya no va a venir del papá Estado, o no está viniendo del papá Estado. Y también pensamos que esto no es algo coyuntural, esto ya sí es un cambio estructural. Cuando salgamos de aquí, ya no vamos a tener al papá Estado. Ahí detrás. Urge intervenir o seguir interviniendo de forma clara y rotunda. Claro, por eso sí es importante lo de que la sociedad, la ciudadanía, se implique en la mejora. Es una responsabilidad ciudadana que tenemos todos. Y estáis observando una clara solidaridad, un claro compromiso de la ciudadanía, al margen en muchas ocasiones de las instituciones, un claro cambio también de mentalidad a la hora de ayudar, de solidarizarse con las personas que viven peor que nosotros, que afortunadamente tenemos un trabajo, tenemos un salario a final de mes. ¿Estáis observando también un cambio de conducta muy, muy clara en la sociedad, Maider? Nosotros lo que estamos observando es que en estos tiempos de crisis, nuestro número de socios, por ejemplo, crece. O sea, hay muchos socios nuevos que se acercan a la oficina y dicen, bueno, nuestra situación es complicada, pero hay gente que lo está pasando mejor. Y yo soy pensionista, tengo mi pensión y voy a hacerme socio. Y hemos llegado en estos tiempos de crisis a los más de 4.000 socios en Navarra. Esto está mostrando algo, está mostrando una preocupación de la sociedad por la situación que están viviendo otros niños y niñas, tanto en nuestro país como fuera. Sí que es cierto que se ha hecho muchos esfuerzos en nuestra comunidad y hay sensibilidad en nuestra comunidad por atajar las situaciones de desigualdad, pero lo que tenemos que hacer es multiplicar esos esfuerzos y lo que tenemos que hacer es poner el foco en la infancia, porque lo que estamos observando es que el rostro de la pobreza ya no es de la persona pensionista mayor de 65 años, no, no. La pobreza tiene ya rostro de niño en España y en nuestra comunidad y lo que necesitamos son políticas que prioricen a la infancia. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos y tenemos que pedir a las instituciones que continúen con el esfuerzo que han venido haciendo en estos últimos años por luchar contra las desigualdades en nuestra comunidad. Pero también le tenemos que pedir un mayor esfuerzo por el tiempo de crisis que estamos viviendo y sobre todo le tenemos que pedir un cambio de foco. Eso es bueno. Estamos enfocando hoy la mirada en los niños, que serán los adultos del futuro. Mala situación, desde luego, si nos situamos en este panorama oscuro ahora para esas personas que irán creciendo, obviamente con tantos déficits en su vida, en su calidad de vida, en su bienestar. Y hablamos de los países ricos, que cada vez son menos ricos. Sara Bea, también reclamáis un compromiso, como decíamos, al apartado político de nuestra sociedad. Habéis estado recientemente en el Parlamento, habéis exigido cambios también en esta materia, en el 0,7%. ¿Por dónde va esa lucha también de las ONGs de Navarra? Por una parte, como has marcado antes, ya ha dicho Miriam, sensibilizar a la población de que esa marca en su declaración de la renta de fines sociales es muy importante, ahora mismo fundamental, porque es la única inversión que se va a realizar para apoyarnos a las entidades sociales a desarrollar los programas que veníamos haciendo, no eran ayudas puntuales. Entonces, por una parte está la acción de sensibilización a ese nivel y al Parlamento fuimos la semana pasada con la intención de que se cumpla la ley 7 barra 2009 del IRPF, que ya ha sufrido dos modificaciones. Hasta ahora, pues que exista una tercera modificación de cara a que reivindicábamos cuestiones como que el 0,7, o los fondos del 0,7 sumen a otras políticas sociales o a otras voluntades políticas, que también se reúna con las entidades sociales para establecer las líneas prioritarias cada año, que por favor respete los plazos, si en junio, el 25 de junio, creo que es cuando termina la declaración de la renta, que por favor, en ese mes de junio antes del verano podamos establecer conjuntamente las líneas prioritarias. También compartíamos el hecho de que este 0,7 va normalmente a entidades sociales, en la ley se establece que no deberían ser nominativas, o sea, que deberían ser fondos que se repartieran entre las entidades a través de subvenciones en concurrencia competitiva. Y creo que también establecíamos y reivindicábamos, y parecía que todos estaban bastante de acuerdo el que pudiéramos marcar, o sea, que existe la posibilidad de marcar las dos casillas, ¿no? O sea, de fines sociales, iglesia, y que, bueno, así como en el Estado suma 0,7 y 0,7, 1,4, o sea, aquí en Navarra parece que se divide entre 2, 0,35, bueno, pues también existía esa opción, ¿no? Es que, bueno, pues animar a la sociedad y, por otra parte, sí que el tema político ahí estamos, ¿no? Esperamos también reunirnos no solo con el Departamento de Políticas Sociales, que estuvo muy, muy receptivo, la verdad es que todos los grupos estaban bastante de acuerdo, con eso confiamos en que la... Evolucionará el planteamiento, ¿no? Y será rápido. Y entiendo que ahora el Departamento de Hacienda será también vuestro íntimo punto. Y lo que comentábamos el martes, ¿no? Efectivamente. Que Hacienda, que no maneje, que no que sea condición, que no estén condicionados, ¿no? Estos fondos a los presupuestos del año, o sea, se prorrogaron en 2000, o sea, finales del año pasado, están prorrogados en este 2013, y es que estamos en mayo y no hay convocatoria, o sea, sí que ha habido algunas, pero no están todas las convocatorias de subvención. Bueno, pues urge, sin duda alguna, esta situación, todo lo que concierne a los fines sociales en Navarra. Hoy hemos querido fijarnos, entrar el foco en la pobreza infantil, en situaciones, bueno, pues de desigualdad, de un problema estructural desde el 2008, con un 17% de pobreza, ahora ya con un 21-24% en Navarra. Es el análisis de las personas que trabajan, los rostros que trabajan en pro de las personas más desfavorecidas aquí en Navarra. Mayder Gabilondo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, de verdad. Gracias a todos los navarros por seguir apoyándonos. Sin duda, sin duda alguna. Miriam Gómez, Sara Bea, gracias de verdad a vosotras también. A ti, gracias. Seguiremos muy de cerca vuestro trabajo. Hasta pronto. Nosotros hacemos ahora una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y en esta noche, en contraste, también queremos hablar de la violencia machista, de la violencia de género. Más de mil denuncias fueron interpuestas a lo largo del año pasado. Además, el gobierno estudia la posibilidad de poner en marcha una nueva ley acerca de este asunto. Enseguida, después de la publicidad, profundizamos en esta lacra social. Nos preocupa un dato muy especialmente. Nos llama la atención que jóvenes de entre 18 y 24 años de edad sean los que más denuncias por violencia machista han interpuesto a lo largo del año 2012 en Navarra. El 42,2% de las denuncias del año pasado fueron precisamente por violencia física y psicológica. Analizamos esta lacra social, el papel que tenemos los medios de comunicación, los patrones que se sitúan en la sociedad, también los motivos que llevan a muchas personas a denunciar y luego retirar la denuncia o incluso a no denunciar por motivos económicos, por este marco de crisis económica en la que nos situamos. Avanzamos estas ideas, al menos estos datos, para analizarlos de forma pormenorizada esta noche en contraste con la presidenta de APRODEM, Sagrario Mateo. ¿Qué tal, Sagrario? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también damos la bienvenida a Sara Doña, ella es psicóloga y criminóloga. Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos también, sin duda alguna. Muy jóvenes las mujeres que interponen denuncias. Esto tiene, sin duda, Sagrario, una parte positiva, porque se denuncia, pero una parte muy negativa porque se tiene que denunciar. Así es. Nos estamos dando cuenta de que los jóvenes lo que hacen es copiar lo que hacen los mayores. Y eso es un reflejo de lo que la sociedad hoy en día está viviendo el día a día en sus casas. Porque no olvidemos que la educación, evidentemente, en los colegios, en los institutos, en las universidades, pero fundamentalmente donde se gesta es en el hogar. Entonces, estos jóvenes que tienen estas conductas machistas de poder sobre la mujer es porque lo ven en casa, lo ven en sus familias. Bueno, son patrones que se perciben en el día a día y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias. Las riñas, la falta de respeto, conductas poco adecuadas para la buena convivencia en el hogar, se pueden repetir en hijos y están más que demostrado. Por tanto, la educación es clave, es imprescindible, ¿no? Sí, 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 pero en el hogar, porque siempre decimos que vayan los niños al colegio y que los eduquen. No, no, la educación en casa, en casa es fundamental porque el niño se cría en un ambiente desde pequeñito, mama, un ambiente hostil, que eso sin darse cuenta al niño lo va interiorizando como algo normal y cuando se convierte en un adolescente, en un maduro, en una persona madura, pues repite eso, pero sin tener conciencia de que está haciendo mal, porque como en su casa es normal, pues él cree que es normal. Quizá ahí radica el problema, ¿no?, que uno no es consciente efectivamente de que está actuando de una forma incorrecta, negativa. Ese es el peor de los males, ¿no? En ese caso, actuar como si fuera algo natural, lo normal, lo vivido en casa, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, hablemos un poquito de las conductas machistas, de qué se puede tolerar o hasta dónde no se debe tolerar, ¿no? Sara, estamos viendo patrones que parecen, como bien decía Sagrario, normal. Los insultos, las faltas de cariño, de respeto, bueno, pues el achacar el hombre a la mujer, por ejemplo, de forma insistente, pues un tipo de conducta. ¿Qué parámetros hay que tener muy en cuenta y qué tipo de faltas no se deben consentir jamás? Bueno, no se deben consentir nunca cualquier palabra que a ti te siente mal. Las relaciones es conveniente establecer ciertas pautas entre los dos y un insulto, entre comillas, que a mí igual no me puede sentar mal, pues dice tonta. Igual yo me lo puedo tomar la broma, pero hay otra persona que le puede sentar mal. Y entonces en la pareja hay que establecer, oye, pues esto me hace daño, esto no me gusta, no te refieras a mí de esta manera porque me hace sentir inferior, porque me creas complejos, porque pienso que no me quieres. Y hay que decir, basta, en el momento en el que sentimos que nuestra pareja no nos da amor, que es lo que nos tiene que dar, es suficiente para decir, no, hasta aquí, no quiero más. Si tú en vez de hacerme sentir feliz, en vez de sentir que eres un apoyo, siento que eres todo lo contrario, algo estará haciendo mal. Entonces hay que decir basta. No hace falta que sea un insulto grande, ni que sea un golpe fuerte. Ni una agresión física, ni una agresión psicológica de gran calado, ¿no?, o de gran intensidad. Y hay pequeños, pequeñas luces que hacen que el semáforo se ponga en rojo, ¿eh?, por decirlo de alguna forma. Sí, además empiezan así las agresiones, hay alguna agresión fuerte porque antes ha habido pequeñas. Es muy raro el caso en el que de repente te da semejante golpe que dices, ahora me está pegando, ¿no? Poco a poco ya has ido notando que tu pareja no te quiere como debería quererte o de la manera correcta. Y estáis observando también, Sara, en tu trabajo cotidiano, ¿no?, un cambio de parámetros en los jóvenes. Estamos diciendo, ¿no?, que jóvenes de entre 18 y 24 años denuncian por violencia sexista o violencia machista. ¿Qué se debe, qué puede influir a jóvenes, a personas de una edad tan temprana, ¿no?, a tener conductas de este tipo? Los medios de comunicación jugamos un papel importante, las series de ficción, el cine. ¿Quién tiene más o menos la culpa de que las conductas que quizá pensábamos ya superadas vuelvan a la sociedad actualmente? Bueno, la culpa posiblemente sea de todos y, en primer lugar, es la familia. Como ha dicho Sagrario, por muchas series de televisión que tú veas, por muchos programas que los hay que sean muy negativos, si tú has recibido una educación basada en que debes de tratar bien a la mujer y que, bueno, con igualdad, que si a ti no te gusta que te peguen, no tienes que pegarla, si no te gusta que te insulten, no tienes que insultarla, pues no podría no llegar a más. Pero, bueno, influye todo, pues eso, desde las series de televisión hasta los círculos sociales en los que vivimos, todo. Bueno, estamos analizando esta situación, pero las denuncias han caído un 8%, Sagrario, respecto al año anterior. Así lo dijo el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Ayí, recientemente en el Parlamento. Sí, así es. Y es que, por desgracia, esta crisis está afectando también al tema de los malos tratos. Evidentemente una familia, una pareja que uno está en el paro o los dos, muy difícilmente van a poder dar el paso, la mujer se ha sufrido un maltrato de separarse o divorciarse, porque claro, todo ello implica gastar dinero en abogados, en irte a otro sitio, etcétera. Todo eso lleva un coste económico y hoy en día, con el tema de la crisis que estamos padeciendo a nivel de Europa, pues claro, afecta también, por desgracia, el tema de malos tratos. Así es, un 0,9% de renuncias a continuar el proceso. Ahí nos podríamos situar. ¿Qué recomendaríais desde APRODEM, Sagrario, a esas personas que han tomado la decisión de denunciar, pero luego se echan atrás por diversas circunstancias? ¿Qué se recomienda? ¿Cuál sería el mensaje directo a esa mujer que está sufriendo malos tratos, conductas totalmente reprobables? ¿Cómo continuar? ¿Hay salida? ¿Cuál es ese mensaje en positivo? Sí, yo lo que les diría a esas mujeres que han denunciado y que han retirado la denuncia, o incluso que no han llegado ni siquiera a denunciar, sería interesante que acudieran ellas a una psicóloga o un psicólogo que les ayudaría, que les daría herramientas para, como no se pueden divorciar por temas económicos, herramientas para que ella reconduzca el tema de la pareja, para que no se deje, entre comillas, lo de deje, pisotear, insultar, humillar, etcétera, por parte de la otra persona. Que ella tiene que no caer, porque sabes perfectamente que cuando una persona te está humillando, insultando, etcétera, tu autoestima cae en picado y cada vez eres más vulnerable. Pues hay que procurar que, como no te puedes separar, estar con esa persona, pero estar fuerte, estar emocionalmente fuerte y el día de mañana que ya tengas medios económicos para poderte divorciar o separar, dar el paso. Bueno, pues son los mensajes claros de quien conoce bien esta situación y la situación de muchas mujeres en Navarra. Mil denuncias, más de mil decíamos, intolerables sin duda la cifra, aunque descienda. Hay que decir también que el 60% de las sentencias penales son condenatorias en nuestra comunidad. Es un dato que también hay que aportar. Sí, que muchas veces es casi lo que más miedo les da a las mujeres. Nosotros hemos visto de mujeres que han venido a la asociación que dicen, bueno, no quiero, no quiero que le condenen, no quiero que vaya a la cárcel, no quiero que le detengan. Entonces, también eso influye en que les dé miedo, porque son condenatorias, pero luego salen. Y las mujeres que ya dan el paso ese tienen mucho miedo y temen que cuando salga el marido se repitan las conductas, se vuelvan a por ellas. Exacto, está siempre el factor miedo, obviamente, que se vive cuando se padece esa situación y después, ¿no? Parece que toda la vida se va a continuar con esa losa. Pero eso es importante, Sagrario, estar asociada, formar parte de un equipo, por decirlo de este modo, ¿no? Formar parte de una asociación y ver que no eres la única persona en el mundo que tiene este problema tan grave, ¿verdad? Es fundamental, porque nosotras, por ejemplo, tenemos varias actividades y entre ellas está la terapia de grupo, y ahí muchas mujeres toman conciencia de que no están solas, de que no son tontas, de que no son las únicas, y empiezan a tomar conciencia también de cómo puedo ayudar a mis hijos, porque no debemos olvidar que la mayoría de las mujeres maltratadas tienen hijos, la mayoría. Entonces, tienen que encauzar un poco también ese estrés, esa ansiedad que los hijos padecen en un tema de maltrato, se hayan separado o no se hayan separado, etcétera. Y desde la asociación les damos pautas de conducta con los hijos, etcétera. Es fundamental el estar en contacto con otras mujeres. Luego hacemos salidas al campo, hacemos comidas, etcétera, porque ya sabemos que cuando una mujer se separa de su marido, muchas veces se queda sin amigos, porque ella estaba siempre con los amigos de él, etcétera. Pero pierde un poco su entorno social, sus relaciones, pero las ha podido cuidar a lo largo de ese tiempo. Eso es, y a través de las asociaciones empieza ella a relacionarse con otras mujeres, que han pasado por lo mismo que ha pasado ella, a decirte empatía, y esto les ayuda a salir también emocionalmente de ese círculo de la violencia, de maltrato, etcétera. Claro, son diferentes recursos, ¿no?, tantos psicológicos, de ayuda, de apoyo, de cariño. Luego usan también las instituciones, el gobierno de Navarra, por ejemplo, en este caso, y el gobierno de España. Precisamente el consejero Ali habló de la redacción de la nueva ley de violencia de género, dijo que se iba a abordar de una forma consensuada con las diferentes entidades. Entonces, ¿qué debemos esperar de esa ley de violencia de género? ¿Cuáles serían, de alguna manera, los trazos que vosotros podríais indicar hoy aquí para que esa ley fuera efectiva y sirviera de algo, sirviera para acabar, o al menos para paliar esta situación? Yo considero que sería muy importante que diesen recursos a la mujer que quiere separarse, porque es un porcentaje muy amplio de las mujeres que no se separan, que no dejan al marido que les pega o a la pareja que les trata mal, es porque no tienen recursos, porque no tienen igual casas de acogida donde ellas se sientan seguras y protegidas, porque les cuesta mucho encontrar trabajo, porque en muchas ocasiones ya dejaron su trabajo cuando se casaron, porque les cuesta mucho acceder a la educación. Entonces, yo creo que sería muy importante de cara a las víctimas que tuvieran recursos para poder empezar una vida nueva, porque ellas empiezan de cero. Exacto. Vamos a ver esa ley que va a deparar y que a grado de confianza presenta a día de hoy, por decirlo de alguna manera, Sagrario, la participación. ¿Qué pedís? Es un buen momento para reclamar, aunque sean tiempos difíciles. ¿Qué se necesita en Navarra? Yo pienso que las mujeres maltratadas necesitan trabajo, evidentemente todo el mundo necesita trabajo, pero la mujer maltratada es como un SOS, porque se va a agarrar a ese trabajo, lo va a hacer muy bien y va a ser como el 70% de su ayuda psicológica va a subir su autoestima, va a sentir, yo valgo, va a sentir que todo lo que le decía al marido, pues no vales nada, sin mí te vas a hundir, etc. Ella va a salir por sí misma. El trabajo es como un apoyo terapéutico más para la mujer. Se va a relacionar con otras personas, le va a abrir nuevos horizontes y luego ya va a tener un sitio, va a estar ella más contenta, repercutirá en sus hijos también, si ella está contenta los niños también lo van a estar, etc. O sea, que el tener un trabajo es vital para una mujer maltratada. Habría que incentivar, por tanto, las políticas de empleo en este campo, la vivienda también importante, ahora sí que hay una reserva de vivienda protegida, se mantiene ese planteamiento para las personas víctimas de violencia machista. Sí, pero deberían aumentar más. Aumentar quizá el número de viviendas. Sí, deberían aumentar porque nos encontramos en la asociación que cada vez vienen más mujeres con ese problema, ¿no? Que a ver dónde voy, con mis hijos, que no tengo dinero, que mi ex no me pasa la pensión, o sea, un montón de problemas. Y sería interesante, aparte de lo del trabajo que hemos comentado, tener una vivienda, evidentemente, con ayuda del gobierno de Navarra. Son dos pilares importantes, sin duda alguna, ¿no? Si seguimos mirando un poco el perfil de la persona maltratada en Navarra, bueno, pues por supuesto, muchas personas sin trabajo, con pocas posibilidades de acceder a una vivienda. Hemos hablado de la edad. Hablemos un poquito también de la educación, ¿no? Del perfil. ¿Esta lacra golpea de la misma manera a personas con recursos educativos, con una formación determinada? Hablamos de un perfil muy claro en ese sentido. Igualmente golpea a personas, por ejemplo, con un nivel de formación universitario, por decirlo así, que a unas personas que no han tenido la oportunidad de, bueno, pues cursar una carrera o que tienen un perfil educativo quizá más bajo. ¿Golpea del mismo modo? En el caso del maltratador se ven ciertos rasgos de características de personalidad base, pero eso no quiere decir que, bueno, pues porque estés más formado, pues no seas una persona violenta. Porque tengas más dinero no puedas ser agresivo. No quiere decir nada. Sí que es cierto que las personas que les cuesta más salir del círculo de la violencia son personas con pocos recursos. Más que yo creo que más que unas características comunes de personalidad, golpea más o se nota más a la hora de salir de la situación, porque si tienes pocos recursos te atas a lo que tienes. Y muchas veces, sobre todo por los hijos, dicen, bueno, yo sé que voy a vivir peor sola económicamente, voy a poder darles peor educación y me quedo. Eso no quiere decir que en familias con más recursos económicos no haya violencia. Hay también, bueno, pues hay mucha violencia, hay también personas muy agresivas, pero quizá tienen más poder el de decir, bueno, pues me puedo ir porque sé que la pensión que me va a pasar es más alta, o si la mujer tiene estudios o formación siempre puede aspirar a más. Pero golpea por igual. Por igual, independientemente de la formación, ¿no, Sagrario? Es interesante también observar los datos que arrojan otras comunidades, también desde el punto de vista de los recursos que comunidades tienen muy claro que hay que, bueno, pues dirigir este camino o sus pasos para evitar o al menos disminuir este problema en la sociedad. Tenemos en España algunas comunidades que trabajan, no sé si de otra forma que lo que está sucediendo aquí, mejor incluso alguna comunidad que verdaderamente arroja datos flagrantes en esta materia. Pues yo en principio desconozco, sé que hay otras asociaciones de mujeres maltratadas en otras comunidades, por ejemplo en San Sebastián existe, en Madrid, y sí que podrían arrojar más datos. Yo creo que en Navarra, en términos generales, en el tema del maltrato estamos muy bien, somos privilegiadas en comparación, por ejemplo, con Andalucía, etc. Pero evidentemente queda mucho camino, evidentemente. Pero yo creo que en Navarra estamos bastante bien. Y si nos fijamos en el resto del mundo tendríamos que hacer quizá una radiografía más amplia, pero ¿dónde se pondrían los puntos más negros en este campo? En Navarra, te refieres. Fuera de España también, ¿no? Hay países en los que esta situación todavía es más grave que en España. Sí, hemos oído en América del Sur, por ejemplo, en América Latina, en México, etc., pues que ahí las mujeres no valen nada, que las matan todos los días hay una o varias mujeres víctimas de violencia de género. Vemos en otros países como las mujeres son violadas impunemente, etc., etc. O sea que, claro, si nos comparamos... Exacto. Hay que decir de países subdesarrollados, ¿no? Como en India estamos viendo también terribles asesinatos de mujeres, ¿no? Recientemente hemos tenido varios casos que han generado un gran impacto en la sociedad. Pero tras ese impacto, ¿no? Tras esa foto terrible de una mujer colgada de un árbol, como vimos hace poquito en India, ¿nos quedamos ahí? ¿Estamos concienciados realmente de este problema? ¿Lo vivimos como tal? Quizá también los colegios tienen que dar un paso más al sistema educativo a la hora de fortalecer esa mentalidad de la igualdad entre hombre y mujer. A ver, ¿creéis que hay también que agudizar un poco más el ingenio y la creatividad para acabar con patrones que se pueden dar en las aulas? Sí, yo considero que igual que en los colegios se dan charlas para prevenir enfermedades sexuales, cuando ya tienen una edad que se cree que igual pueden empezar a tener relaciones, se debería hacer también charlas o cursos, algún tipo de dinámica de cómo es una relación beneficiosa y qué tipo de relación es una relación tóxica. Para que las chicas sepan hasta dónde puedes aguantar, hasta dónde puedes denunciar y qué conductas igual no debes de consentir. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los límites efectivamente? Tanto en el colegio como en la familia, que es lo primero que comentábamos. Y nos planteamos también una mujer, un caso práctico, por ejemplo, Sagrario, que llega a vuestra asociación. ¿Cuál es la hoja de ruta para una mujer que ante una situación de violencia física o psicológica acude, por ejemplo, a Prodem? ¿Cuál es esa hoja de ruta? ¿Qué le pasa? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el camino? La hoja de ruta primero es recibirla como Dios manda, con los brazos abiertos, arroparla, darle cariño y comprensión y dejarle que hable, porque muchas mujeres han estado muchos años calladas. Entonces, sí, es fundamental que la mujer hable, que tenga empatía contigo, que se suelte y poco a poco ella, conforme va hablando, se va dando cuenta de que, hombre, casi que sí, que ha sido maltratada, etcétera, porque lo va verbalizando, etcétera. Y luego le informamos, le informamos de todo el abanico de posibilidades que tiene, si denuncia, si no denuncia, qué puede hacer ella, qué puede hacer por sus hijos, si se divorcia, si no se divorcia, etcétera. O sea, por lo menos que esté informada, que sepa que hay salida, que luego ella puede coger la puerta de salida la que quiera, eso es muy importante. Exacto, esa sería de alguna manera, bueno, pues la sensación con la que va a ser recibida esa persona, sensación primero de acogimiento y de cariño, que es lo que más falta o de lo que adolece una persona que vive así, con esa fuerza negativa en su propia casa. La intervención de la policía en estos casos, nuestra compañera Sara Doña, además de psicóloga, como decíamos, eres criminóloga, ¿qué valor tiene aquí el papel también de la policía? Otro cuerpo importante de intervención, un porcentaje elevado también de las denuncias vienen a través de la intervención de la policía, ¿no? ¿Cómo intervenir en ese caso? ¿Cuál sería ese papel? Yo creo que es muy importante, ante todo, que intervengan con mucha cautela, que tengan en cuenta que la situación a donde van a llegar va a ser una casa destruida, quizá en ese momento pues encuentran a las familias llorando, a los niños escondidos o a la mujer que no puede ni verbalizar y lo que menos necesitan en ese momento es que le digas, no, cuéntame todo y dime todo y qué ha pasado, porque no es el momento, porque ella posiblemente esté en un estado en el que su cuerpo no le va a permitir verbalizar lo que siente. Entonces creo que es importante que vayan sabiendo a qué situación se enfrentan, que sepan que, bueno, que aunque yo supongo que para la policía cualquier detención será un momento duro y complicado, en este caso no solo es el momento de detener a una persona agresiva, sino que también va a haber unos hijos que van a ver cómo la detienes, que va a haber una mujer que posiblemente sea la decisión más difícil de su vida y que va a ver cómo te llevas al hombre de su vida, al que ella quiere y que le habrá costado muchísimo hacerlo. Y bueno, muchas veces nosotros vemos que dicen, es que no lo hago por la comunidad, no lo hago por el que dirán, pues quizás sería necesario hacerlo con un poquito de discreción, pues no aparecer tres furgones y llevártelo, sino bueno, pues hacerlo de una manera... Más comedida, ¿no? También en cuanto a las formas, claro, está porque hay que incidir, ¿no? En el que dirán, el famoso que dirán que a veces puede hacer a una persona que se mantenga bloqueada en una situación totalmente inaceptable. ¿Cómo se convence a una persona que tiene que vivir por sí misma y no tanto por lo que digan los vecinos, los familiares, los amigos del marido, las amigas? ¿Cómo convencer? Tiene que ser difícil. Es posible, se tiene que convencer ella misma. Da igual que tú veas a una mujer maltratada, hecha polvo o destrozada, que estés 40 horas seguidas dándole charlas y etcétera, tienes que hacer esto, tienes que... Si ella no lo ve, si ella no quiere o tiene miedo, no hay nada que hacer. Tiene que... Ella algún día, en algún momento de su vida, abrirá los ojos, que eso no sabemos si será dentro de una hora, un año, cuatro años, eso no lo sabemos. Lo tiene que ver ella. Es fundamental que ella lo vea, porque si no, no hay manera de convencerse. Tiene que convencer ella a sí misma. Así es. Labor psicológica importante en ese caso, ¿verdad? Sí, la labor psicológica no va tampoco enfocada a convencerla de nada. Es más un apoyo psicológico, ver los puntos débiles para fortalecerlos y hacerle que tenga más recursos, que esté más capacitada para presentarse a la situación que se le enfrenta. y sobre todo es exponerle un poco a la situación real. No es una cuestión de decirle, no, tienes que divorciarte sí o sí. No, porque posiblemente no lo hagas si no quiere hacerlo. Pero decirle, bueno, pues tienes una vida por delante con estas posibilidades y tienes otra si te quedas en donde está. Y a partir de ahí que decida ella. Y luego ya es cuando interviene la labor psicológica, depende de la decisión. Claro. Hay que visualizar este problema. Ha habido muchas campañas a lo largo de estos años. Yo no sé si ahora en tiempos de crisis agrario se está incidiendo menos, se está haciendo menor campaña. Por otra parte, tenemos al margen de eso las campañas desfavorables que pueden hacer personas con relevancia política. Y quiero recordar, por ejemplo, las desafortunadas palabras del parlamentario y actor, ¿no? Tony Cantor, recuerdo, cuando puso en duda los datos de violencia machista, de violencia sexista. Luego, por supuesto, se retractó acerca de esas palabras que pronunció a través o que escribió a través de su Twitter. Puso en duda, dijo que la mayoría eran falsas. Por una parte, tenemos, bueno, palabras de este tipo o frases quizá desafortunadas, pero dichas por parte de un representante político, por otra parte, no sé si son necesarias todavía más campañas quizá creativas, originales, que marquen una tendencia que diga no claramente stop a este tipo de conductas machistas que desencadenan situaciones de violencia. Yo creo que son necesarias las campañas y que la sociedad sigue su rumbo. Yo creo que se tienen que poner un poco también las pilas y que vayan en función de cómo avanza la sociedad. Que sean unas campañas innovadoras, realistas, cada vez se sabe más de los malos tratos. Entonces, a mí me gustaría eso, incidir más en las campañas contra los malos tratos y que sean más modernas y que lleguen más de verdad a todas las mujeres maltratadas. Que no se queden en el simple bofetón que solo vemos todos, sino que sean más profundas. Porque el maltrato psicológico se puede demostrar, lo que pasa es que cuesta más demostrarlo, pero por poder se puede. Entonces, a mí me encantaría que hicieran campañas contra los malos tratos psicológicos, que son como más sutiles, que no se ven tanto, pero que están ahí. Eso es, y que quizá pueden ser la primera parte de un episodio más complicado todavía. Hacía referencia a esas palabras que dieron la vuelta a España, recuerdo, de este parlamentario. También hablamos, por supuesto, o hacemos alusión a otros alcaldes de otro signo político que también han hecho comentarios, o incluso jueces, muy perjudiciales para la igualdad entre hombre y mujer. Y que, bueno, parece que no toman en serio este problema. Ante esas conductas tampoco hay que callarse, ¿está claro, verdad? Está claro. Habría, pues igual que él puso en su Twitter, tendría que haber muchísima gente con la misma influencia social que pusiera todo lo contrario y que castigase eso. Porque, bueno, aunque es cierto que un porcentaje muy pequeño son denuncias falsas, es mucho más grave la cantidad de denuncias que son ciertas y la cantidad de malos tratos que no se denuncian. Así es. Bueno, hoy reflexiones en torno a esta situación absolutamente inaceptable. Un contraste en el que nos hemos fijado en la situación de pobreza infantil. Una situación también que preocupa en Navarra y, por supuesto, que sigue preocupando la violencia de género con más de mil denuncias a lo largo del año pasado y, sobre todo, la edad. Atención, ¿eh? Personas con 18, con 24 años son las que aumentan las denuncias, denuncian más, pero siguen denunciando y eso es también factor, bueno, pues desencadenante de un futuro complicado, ¿verdad? Para las parejas, sin duda alguna. Sagrario Mateo es presidenta de APRODEM. Gracias, Sagrario, por acompañarnos esta noche. Gracias, Sara Doña, muchísimas gracias. Psicóloga, criminóloga, gracias por tu punto de vista también y muy buenas noches. Hasta aquí llegamos hoy con Contraste. Gracias por su compañía y muy buenas noches. Contraste. 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 Gracias.